maestro buenas noches déjenme déjenme compartirles un material que presentó la doctora este la creo que Laura Frida Laura Frida déjenme ver este el el nombre correcto es Laura Frida si la doctora Laura Frida entonces ese la Frade perdón Frade Laura Frade Rubio ella estuvo el 2 de agosto en en un canal de YouTube de los de los compañeros Jesús Pineda y Carlos Villarreal Carlos Villarreal estos dos compañeros el doctor Jesús Pineda y el profesor Carlos Villarreal tienen un canal de YouTube y la invitaron la invitaron este a participar con ellos sobre el tema de los libros de texto sobre todo cuáles son los retos y oportunidades de los nuevos libros de texto y la presentación de la doctora Laura Frade Rubio que la hicieron en conjunto los dos bueno los tres este los dos del canal y la doctora y si se los quiero compartir así pues muy general muy general miren este la doctora Laura Frade Rubio todos han escuchado hablar de ella esta reunión se realizó el 2 de agosto de a las 19 horas PM este hora del centro de la ciudad de México entonces la primera pregunta que hacen es frente al boom de críticas e inconformidad sobre los nuevos libros de texto surge la pregunta surge la pregunta ¿Qué postura debe tomar cada docente directivo o supervisor si lo que busca la nueva escuela mexicana es un profesional crítico reflexivo y actuante? ¿Cuál es esa postura que deben de tomar todos estos compañeros elementos o agentes este educativos en la nueva escuela mexicana? Y es una pregunta que uno se tiene que hacer ¿Cuál va a ser mi postura? ¿Cuál va a ser la postura del director, del supervisor, del inspector, este frente a estas críticas de inconformidad sobre los libros de texto? Viene identificar los puntos en contra y y a favor permite tomar una postura crítica objetiva válida confiable hay que analizar las críticas y la defensa que se brinda a esas críticas por parte de quienes elaboraron todo este proceso de los libros de texto entonces aquí está hay un marco de referencia para hacer una crítica objetiva válida y confiable nos habla de los criterios epistemológicos para hacer una crítica objetiva válida y confiable ella nos habla de los criterios epistemológicos bueno sobre la verdad bueno la identidad la adecuación entre lo que se observa y lo que es la verdad está en los hechos eso lo dice Gustavo Bueno sobre la apariencia cuál es la verdad y cuál es la apariencia la apariencia bueno es lo que parece pero no es desde lejos identifica algo que en realidad es otra cosa de lo que se percibe y en cuanto a los criterios para hacer un juicio nos habla de la objetividad que es observar la realidad lo que existe a partir de lo cual se acuerda que algo es la validez que se observa este o que se refiere a lo que es a cuando se observa lo que se quiere observar y no otra cosa y la confiabilidad bueno pues con ella se identifica lo mismo que se quiere evaluar juzgar en todos los contextos son algunos elementos que hay que considerar para hacer una crítica objetiva válida y confiable repito la verdad y la apariencia sobre los criterios epistemológicos y para hacer este juicio bueno los criterios son objetividad validez y confiabilidad nos vamos a la siguiente este página porque es pdf no es el powerpoint nos dice que vamos a analizar bueno los nuevos libros de texto gratuito desde las críticas que hace un texto de la sociedad desde la defensa que se ejerce que ejerce el otro y a partir de un criterio los derechos de las niñas niños y jóvenes su bienestar superior aquí viene una portada del libro de quinto grado sobre nuestros saberes antecedentes de los libros de texto gratuito antecedentes de los libros de texto gratuitos porque les digo libros de texto gratuitos porque hay dos diapositivos donde dice lgt es como que se fueron con lésbico gay bisexual y todo eso y le pusieron lgt en lugar de lt ltg entonces bueno son dos errores los antecedentes de los libros de texto gratuito dice que se fundamenta en el plan de estudios dos mil veintidós que se publicó el diecinueve de agosto de dos mil veintidós y los programas todavía se encuentran como material en construcción la base bueno la base legal es el artículo tercero constitucional y la ley general de educación donde se habla de respeto a los derechos humanos y a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario la base epistemológica bueno aquí nos habla de las epistemologías del sur el mundo se ha conocido desde la visión de los dominadores y no desde los dominados sus saberes son excluidos deben ser considerados por derecho y el nuevo realismo la realidad se observa desde distintas perspectivas la pedagogía crítica y liberadora bueno en este punto se deben emancipar se deben emancipar las y los oprimidos mediante la educación ya saben que existen mucho este la pedagogía de los del oprimido de Pablo Freire y aquí habla de la pedagogía crítica y liberadora donde se deben emancipar emancipar las y los oprimidos mediante la educación y la didáctica la didáctica este que va junto con la pedagogía bueno pues la didáctica son proyectos interdisciplinares que resuelven un problema estos son los antecedentes de los nuevos libros de texto gratuito nos vamos a la siguiente página o nos dice este la nueva escuela mexicana de primer grado son estos libros nos dice los nuevos libros de texto se basan en la lógica de la comunidad territorio son espacios de convivencia e interacción la aula la escuela y la comunidad y aparte dice número dos su estructura están conformados por campos formativos y esto pues dice que es similar a mil novecientos setenta y dos en áreas era español matemáticas ciencias naturales y ciencias sociales dice que es algo similar pero ahora son con proyectos interdisciplinares un libro de lectura que es múltiples saberes bueno hay hay un libro de lectura que es múltiples saberes y hay un libro de nuestros saberes aquí debería de ser múltiples lenguajes se equivocaron estos doctores en educación y el profesor de los canales se equivocaron al realizar este estas diapositivas yo no aquí no es problema de dedo yo no sé por qué ponen múltiples saberes si es múltiples lenguajes y el libro si es nuestros saberes se hace la pregunta cuáles son las críticas realizadas en contra si observamos el patrón que se repite cuáles son las críticas realizadas en contra y bueno aquí vienen número uno se dice que los libros de texto gratuitos aquí es donde se equivocaron funciona lgt en lugar de ltg los libros de texto gratuitos no sé qué estarían pensando verdad no sé en qué estarían pensando cuenta con una ideología marxista comunalista es lo que dice es lo que dicen sobre cuáles son las críticas realizadas en contra y lo que se repite pues es esto que los libros de texto gratuito cuentan con una ideología marxista comunalista no comunista la crítica dice que bajo supuesto de que las reformas anteriores se basaban en el capitalismo neoliberalismo individualista que como sistema económico y político explotaba a los pobres genera opresión desigualdad social la nueva escuela mexicana busca emancipar a la mayoría de la población desde una epistemología las epistemologías del sur que retome los saberes de la gente una educación liberadora y comunitaria en esto que dice que retome los saberes de la gente es donde algunos critican el que han dejado atrás este olvidado el el conocimiento científico el conocimiento científico el reto cuál es el reto nos dice que reto es que existen otras explicaciones de la desigualdad que no están incluidas por ejemplo las relaciones sociales no sólo son económico políticas también hay culturales de poder de género y ambientales la pobreza la pobreza no se explica solamente desde esa perspectiva es un fenómeno complejo con múltiples relaciones interacciones causas consecuencias y efectos recursivos entre ellas y no se resuelve desde el comunalismo todos estos problemas no se resuelven desde el comunalismo estamos hablando de las pedagogías del sur número dos dice desaparición de asignaturas esa es otra crítica desaparición de asignaturas al pasar a los campos formativos que se organizan desde la desde las epistemologías del sur y el no realismo bueno aquí se dice que en las críticas que desaparece la asignatura de matemáticas y cada una de las que no se encuentran explícitamente señaladas en el público objetivamente dice si se incluyen en saberes y pensamientos científicos en en uno de los campos formativos pero reduce sus contenidos y especificidad en su abordaje el hecho es que mucho hay mucho menos contenidos y no hay desarrollo propio que esto era lo que yo les decía que hablando del pensamiento científico o del conocimiento científico el saber ese pensamiento científico hablando de los proyectos de aula de escuela y de comunidad solamente trae cuatro proyectos para todo un ciclo escolar en primero tercero cuarto quinto y sexto y trae tres proyectos para todo un ciclo escolar en aula en escuela y en comunidad este para este en en segundo grado el primero de primaria la enseñanza de lectura se desdibuja no se prioriza como contenido principal y esto si es muy grave esto si es muy grave la educación física disminuye esos contenidos también hay grados con cuatro o cinco contenidos por grado lo mismo pasa en secundaria en tercero de secundaria el ahí creo que es en del humano y lo comunitario la disciplina educación física trae creo que ocho contenidos o cinco para todo un ciclo escolar la formación cívica disminuye contenidos sobre institución institucionalización de la democracia y aumenta considerablemente la carga de temas sociales principalmente de historia y sociología porque ahí va donde va supuestamente alguna carga ideológica cuál es el reto ante esto bueno hay una falta de comprensión de la conformación de los campos formativos no se entiende la lógica no se entiende la lógica de su conformación interdisciplinaria no obstante si hay un desequilibrio entre temas naturales si hay un desequilibrio entre temas naturales y aquí habla sobre matemáticas o sobre temas naturales matemáticos disminuyen contenidos que se consideran europeos y se acepta el saber popular en esta nueva escuela mexicana no se quiere nada saber no se quiere saber nada de contenidos supuestamente europeos y quieren que se retomen los contenidos pues desde el saber popular aquí viene existen errores conceptuales y aquí vienen algunos ejemplos que han circulado este por ejemplo que dice red el círculo no entra en casa definición el reto del sistema solar no es concéntrico hay planetas en la misma órbita los tamaños y composición química no corresponde en el reto las representaciones para la multiplicación no corresponde a este no fíjense hay un hay un hay una hay una este hay un proyecto que se llama cálculo de valores y este proyecto o este ejercicio de los mangos ha sido muy criticado porque las representaciones para la multiplicación no corresponde no corresponde no corresponde bueno problemas didácticos nos dice aquí que hablando de problemas didácticos dice se explican ciertos conceptos temas y se aplican herramientas sin correspondencia entre edad de las niñas niños adolescentes en un lenguaje que utiliza términos abstractos no hay una lógica secuencial en las disciplinas del conocimiento se rompen reglas didácticas básicas de comenio dice comenio es el padre de la didáctica este se rompen reglas didácticas básicas de comenio de piayet de vidgosque y de brunner prevalece la mirada andragógica de de la pedagogía crítica y no hay secuencia que permita construcción del conocimiento adecuada estos graves maestros no hay secuencia que permita construcción del conocimiento adecuada a la edad tomando en cuenta la base teórica de piayet es decir tomando en cuenta los procesos de desarrollo cognitivo cuál es el reto bueno el reto es 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 un problema constante aunque no se puede generalizar algunas veces y otras no el problema se encuentra en la falta de secuencialidad que es reconocida por los propios diseñadores los mismos que diseñaron ya aceptaron que hay una falta de secuencialidad que es reconocida por los propios diseñadores aquí nos dice que hay que ver el video de Xochitl Moreno de mayo de dos mil veintitrés la doctora Xochitl Moreno de mayo de dos mil veintitrés las y los docentes tendrán que generarla nos vamos a la siguiente página vámonos a ir rapidito dice el color y el sonido de los alimentos y vienen algunos ejemplos donde supuestamente hay errores hay errores en los planteamientos el reto es el contenido del proyecto como cambios alimenticios por hábitos parte de una premisa no necesariamente verdadera si bien es cierto que la alimentación original de los pueblos es más sana la comida mexicana es mestiza tiene un alto con un alto contenido calórico calórico o sea mucha grasa el código el código QR lleva a los y las estudiantes a un conocimiento elevado para la edad pero además no todos y todas tienen acceso a esos códigos QR como este porque pues tienes que tener un teléfono inteligente un smartphone para poderlos usar y esto no se da en todos los casos como corto punto de las de las críticas dice la ideología de género perturbar la mente de los de las niñas niños adolescentes y jóvenes esto es una de las críticas dice se incluye la ideología de género se fomenta que se hagan se fomenta que se hagan esto no lo dice esto no lo hace esto no lo asegura la doctora eh esto es lo que se escucha de las críticas que le hacen a los libros de texto se incluye la ideología de género se fomenta que se hagan homosexuales transexuales y transgénero y se atenta contra la familia tradicional existe un cambio en el lenguaje todos todas y todes contenidos y los y las capacidades prioritarias a desarrollar se habla de sexo explícitamente con maquetas manipulativas ustedes ya escucharon hablar de aquella maqueta que les piden creo que a los alumnos de quinto grado que elaboren una maqueta con los órganos sexuales masculino y femenino que representen una erección y luego que representen una eyaculación entonces los sectores religiosos tienen miedo frente a este reto el reto existe un gran desconocimiento de la teoría de género a diferencia de la ideología de a diferencia de la ideología de género son dos cosas diferentes maestro la teoría de género es una y la y la ideología de género es otra y sobre todo la necesidad de incluir a las y los diferentes que son sujetos de la discriminación esto es algo que sí cumple con el artículo tercero constitucional y las leyes nacionales y acuerdos internacionales la educación debe ser la educación debe ser laica maestros este nos dice que se cumple con la constitución al reconocer los derechos de las personas desde su diversidad el reto es generar una estrategia de cambio gradual en la sociedad bueno y aquí nos da unos datos como quinto punto sobre las críticas a los libros de texto nos dice que no hubo transparencia ni consultas previas sobre su diseño y elaboración maestro esto es lo que están esto es lo que están reclamando muchas personas muchos grupos muchos padres muchas asociaciones y y cómo darles o cómo decirles que no tienen razón se dice se dice que participaron miles de maestros en su diseño elaboración y edición final que lo hicieron voluntariamente y con muchísimas ganas se cierra el escrutinio público este de quienes participaron cómo se inició cómo se hicieron los contratos que hicieron y bueno sobre las minutas y ya hay una crítica porque toda la información quedó reservada guardada en secreto por porque es un asunto nacional es un asunto de seguridad nacional este el guardar toda esta información de educación cómo puede ser un asunto de seguridad nacional el guardar toda esta información porque no hay transparencia sobre los procesos que se que se cumplieron o que se debieron de haber cumplido se dice que fueron voluntarios no obstante estamos hablando de las personas que diseñaron los libros de texto o o los proyectos se dice que fueron voluntarios no obstante si hubo contratos y convenios de confidencialidad por cinco años se dice que algunos compañeros maestros que fueron a a participar en la elaboración de proyectos didácticos los hicieron escribir una carta compromiso para que no dijeran nada para que se quedaran callados por eso la unión nacional desde padres de familia demandó e impidió su distribución por falta de presentación y consulta oficial sin programas oficiales o sea debieron de haberse sacado primero ya los programas oficiales y luego después los libros de texto el reto es darlos a conocer públicamente no existe un lugar de la CEP no existe un lugar de la CEP o en la CEP para descargarlos y muchas o muchos docentes no los conocen estos libros de texto temibles reacciones por lo que dijo aquí vamos a quemar estos libros eso lo dijo marco cortés el dirigente del pan tírenos a la basura son dos reacciones que surgieron por ahí y nos habla aquí de que hablando de lecciones de la historia el 10 de mayo del noventa de 1933 pues hubo una quema de libros judíos en veintidós ciudades de alemania ya hace noventa años y aquel poema henry heine entre mil ochocientos veinte y mil ochocientos veintiuno comentó quien quema libros termina quemando personas quien quema libros termina quemando personas y la misma reacción de la coordinadora nacional de trabajos de la de la educación frente a los libros de secundaria sobre competencias yo no sé si la coordinadora nacional alguna sección de la de los compañeros de la coordinadora nacional pues dijeron vamos a quemar esos libros o vamos a tirarlos a la base como se han defendido los responsables y apoyadores y que se les replica la defensa bueno ellos dicen que los libros de texto gráfico los diseñaron maestros y maestras con experiencia conozco a varios que participaron lo vieron como honor y oportunidad pero saben que señalan que trabajaron voluntariamente en un principio para la dirección general de materiales educativos que dirige más arriba después dijeron que les pagarían y parece ser que no les pagaron y que firmaron convenios de confidencialidad por ley se cerró todo el proceso de diseño a cinco años cinco años va a estar guardada la información de de cómo fue este proceso por seguridad nacional se les dio instrucción de hacer proyectos algunos señalan que no se respetó lo que hicieron y se los modificaron otros señalan que les dieron proyectos que no corresponden a su nivel de experiencia frente a su queja de no respeto señalaron que era para adecuar su trabajo a los avances de los programas sintéticos que se habían elaborado con borradores en enero del dos mil veintidós fíjense los programas sintéticos que se empezaron a a elaborar con borradores desde enero de dos mil veintidós ya había programas sintéticos es más había programas analíticos desde enero de dos mil veintidós había programas analíticos yo tengo ejemplos de programas analíticos de diciembre del dos mil veintiuno cuando cuando eran todavía documentos de trabajo el reto los y las docentes deben participar más activamente en un libro de texto gratuito en colaboración con los expertos el primer fundamental es la línea es la línea que se les dio les dieron línea sobre cómo tenían que elaborar los libros de texto o bien los proyectos didácticos se acepta que hay errores de edición y ortografía bueno aceptan que hay errores de distribución que hay errores de edición y de ortografía eso es lo que se comenta este pues en este video de que pues ya aceptaron que si hay errores de edición y de ortografía la CEP entregará a maestros una fe de ratas para corregir libros de texto yo no sé si sea cierto o no se define la ideología propuesta bueno se señala que es necesaria una ideología que fomente el comunal no el comunismo el comunalismo y no el individualismo sobre el que se basaban las reformas anteriores el mundo lo necesita ahora esto el comunalismo consideran que la comunidad al centro lo comunal la construcción del sujeto colectivo es indispensable en el mundo actual el reto cuál es bueno ni tanto que queme al santo ni tanto que lo alumbre es necesario un equilibrio es necesario un equilibrio maestros pues yo creo que esto es lo más relevante que les puedo esto es lo más relevante que les puedo comentar aquí dice de los libros de texto gratuito se quejan las personas y empresas que perdieron privilegios bueno esto es con lo que se está definiendo el gobierno federal la secretaria de educación pública y algunos compañeros de algunos grupos este pues políticos este del partido morena y de otros grupos afines al obradorismo al obradorismo el el reto a evitar es la falacia el homenem la falacia es la mentira que se esconde detrás de un argumento y el homenem que produce cuando alguien ataca a la persona en lugar de atacar su argumento los únicos que pueden opinar son las y los docentes aquí dice que son las las docentes y los docentes son los que tienen la experiencia y el conocimiento para juzgar son los que saben son los que lo van a aplicar hay que darles un voto de confianza a ellos y a ellas el reto es evitar las falacias por ejemplo este al vericundiam al vericundiam o mi o magister dixit magister dixit magister dixit es porque el maestro lo ha dicho es porque el maestro lo ha dicho es porque el maestro lo ha dicho consiste el reto de evitar de evitar falacia al vericundiam o magister dixit consiste en señalar que algo es válido real increíble porque un experto lo dice pitagórico en el sentido pitagórico frente a la pregunta porque es verdadero la respuesta es magister dixit o sea porque el maestro lo ha dicho por esto es verdadero critican también critican que pues que es verdadero porque cualquier especialista dice que es verdadero entonces ya se da por hecho que es verdadero pero hay demás hay de especialistas especialistas hay doctores en educación y hay doctores en educación que tienen puntos encontrados sobre los libros de texto el problema fundamental de la defensa hasta ahora cuál es el problema fundamental de la defensa hasta ahora y si no ha habido una respuesta formal a las críticas de fondo sobre los libros de texto gratuito miren aquí está otra vez lgt se fueron con los lésbicos gay bisexual transexuales estos cuatro yo no sé en qué estaban pensando y si no ha habido una respuesta formal a las críticas de fondo sobre los ltg libros de texto gratuito no se abordan los problemas que se les han criticado se dice que participaron muchos docentes de alguna manera se les está haciendo responsables y esto es preocupante fíjense se dice que participaron muchos docentes de alguna manera se les está haciendo responsables a los docentes a los docentes a los docentes se les está haciendo responsables y esto es preocupante el diseño original y responsabilidad no fue de ellos es de la dirección general de materiales y educativos el reto es necesario transparentar procesos brindar explicaciones justificar razones y no se comprende maestro yo creo que aquí es todo dice cuáles son las consecuencias posibles de esta confrontación bueno las consecuencias posibles y que pueden ser previsibles dice frente a contenidos ausentes y faltas de consenso social en ciertos temas lo más probable es la privatización de facto del libro de texto gratuito o sea aquí nos están comentando que puede ser que algunas escuelas particulares o colegios particulares decidan como muchas o como en muchos otros años no utilizar los textos del gobierno y utilizar otros dice docentes PMT bueno no no sé qué es PMT escuelas comprarán los libros regresando a la época anterior de mil novecientos cincuenta y nueve en que se compraban generando más iniquidad social que será aquí PMT bueno las aportaciones que pueda hacer esta reforma se eliminarán en cuanto a cambio de partido la administración las aportaciones que pueda hacer esta reforma se eliminarán en cuanto cambie de partido la administración pues pues si cambia si cambia y si gana alguien de la oposición porque si gana alguien de morena bueno esto va a seguir esto va a seguir avances generalizados en ciertos temas se perderán dice qué postura tomar y qué hacer bueno aquí hay que considerar que se hicieron y necesitan libros de texto aquí nos dice desde cuándo surge en la elaboración del libro de texto desde Jaime en mil novecientos cincuenta y nueve frente a la inequidad la gente la gente con recursos compraba sus libros y los pobres no tenían nada se requerían libros gratuitos que socializaran el conocimiento científico que lo popularicen que sea de todos y todas y fortalezca la identidad existen comunidades existían existen y van a existir comunidades completas en las que los libros de texto gratuito son los únicos libros existentes son los únicos libros existentes y no hay para más este si tomar una postura es toda una oportunidad para el magisterio pues sí bueno implica buscar la verdad la verdad está en los hechos lo dijo gustavo bueno y aparte cómo se busca cómo se busca la verdad se sugiere que cada profesional del magisterio tome una postura propia mediante este proceso cuál proceso que conozcan los libros planes y programas pasados y actuales que lean todas las posturas a favor y en contra y que comprueben cerciórense por ustedes mismos si es cierto o no lo que se dice bueno eso es lo que yo he estado diciendo de algunos compañeros lean los libros de texto de los tres escenarios habla escuela o comunidad lean los lean los proyectos uno por uno página por página lean el texto de múltiples lenguajes página por página de todos los grados lean el texto de nuestros saberes página por página de todos los grados y bueno aparte lean este un libro sin recetas de la fase de tres cuatro cinco y seis leanla para que vean lo que se viene planteando y cada quien forme su propio juicio cada quien forme su propio juicio la recomendación que hace la doctora patricia patricia frida frida creo que es frida dice la recomendación que hace dice detecten si es que existe una carga ideológica desmesurada o no la tiene reconozcan su propia postura ideológica para determinar si este influye en su análisis de los libros de texto gráfico o sea reconozca reconozcan cada maestro su propia postura ideológica identificar si existen aprendizajes que faltan en matemáticas en ciencias educación física en educación cívica y que deberían de estar para integrarlos en el codiseño estudien el artículo tercero constitucional no y la y la ley general de educación y los acuerdos internacionales porque son obligatorios para cualquier docente en ellos se determina la inclusión y el respeto a la diversidad a los derechos humanos y a cada persona aprendan a buscar los libros críticamente estos y todos los que sigan estos y todos los que sigan entonces la misma doctora da por hecho de que estos libros se van a llevar se van a llevar conclusiones bueno aquí vienen las conclusiones déjenme este pues decirles que yo escuché toda la conferencia en el canal de youtube son como un minuto cuarenta seguro un minuto una hora y cuarenta minutos está largo pero está buena está buena la este la intervención de la doctora porque es una intervención muy amena se va el tiempo así y y bueno este nos compartieron esta presentación y yo les comparto lo que pasó el dos el miércoles dos de agosto en ese canal de youtube conclusiones existe una polarización que refleja la diversidad que refleja la diversidad de grupos sectores y partidos políticos con respecto a la visión del mundo que se tiene la ley dos la lección aprendida para todos y todas es que estas visiones coexisten una no se impondrá sobre la otra aquí nos dice la doctora que hay en el caso de méxico bueno pues algunas veces como en otros países ganan el un gobierno izquierda y luego ganan el de la derecha y luego otro de izquierda y luego el de la derecha y luego el de izquierda y luego se realiza el de la izquierda y pero luego ganan la derecha entonces los países en general están divididos y bueno hay que coexistir y respetarse este en sus gestiones y en sus gobiernos es necesario construir acuerdos mínimos no máximos para impulsar una educación incluyente y democrática es indispensable liberar a la educación de la política cada sexenio se cambia en libros planes y programas lo que la lo que la pagan son los niños niñas adolescentes no y también los maestros es necesario que los libros desaparezcan existe un dilema dejar a las a los niños niñas adolescentes sin libros del próximo año escolar o promover un uso razonado por los y las y las docentes padres madres y tutores pues aquí nos habla de que es necesario que los niños desaparezcan bueno existe un dilema o sea dejar a los niños sin los libros para el próximo año escolar o bien utilizarlos dejarlos y hacer un uso razonado un uso razonado este la sexta conclusión dice las y los docentes deberán decidir si necesitarán apoyo las y los docentes deberán decidir si necesitarán apoyo y bueno ya viene la 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 información de este pues de la doctora va a tener un ciclo de tres conferencias magistrales vienen los datos de las tres conferencias busquen su canal o su página de facebook de la doctora laura frade rubio yo en mi caso la sigo en su grupo de facebook en su muro de facebook yo las digo y me llegan sus notificaciones y hay muy buenas aportaciones y aquí vienen las fechas ocho diecio y doce de agosto de dos mil veintitrés martes y jueves de seis a ocho y sábado de nueve a once en vivo por zoom y el costo es el costo es quinientemente cincuenta pesos este tema es este tema retos en la planeación didáctica la autonomía y el uso de los libros de texto gratuito esto va a ser el jueves diecisiete de agosto de seis a ocho pm va a haber el tema cambios en la planeación didáctica del dos mil diecisiete a dos mil veintidós y uso de los libros de texto en el proceso didáctico son los temas que que vienen y es y esta reunión o esta sesión va a costar cuatrocientos pesos maestros maestros es lo que les puedo compartir del miércoles dos de agosto de esa reunión en este canal de los compañeros docentes este de youtube y bueno es otra información es otra información déjenme decirles que este servidor cuatrocientos ochenta ya me lo llegamos a los quinientos y lo quise hacer porque hace rato hice el cuatrocientos setenta y nueve y lo quise hacer porque es información importante y no quiero que se me apunte la información porque todo esto hay que compartirlo hay que socializarlo para informar a los compañeros qué es lo que está pasando con esto de los libros de texto buenas noches nos vemos en el siguiente vídeo vídeo